Oración a San José Obrero para conseguir trabajo y prosperar. Te invito a que con mucha fe hoy reces esta oración poderosa para que puedas conseguir trabajo. Rézala por siete días seguidos, en la mañana y en la noche. Dios, a través de la intercesión de San José, te concederá conseguir pronto un buen trabajo para que prosperes y ganes muy bien. Oración a San José Obrero para conseguir trabajo y prosperar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh San José Obrero, intercede por mí en este momento. Ayúdame a alcanzar un trabajo digno para que pueda compartir mis talentos con los demás y conocer la dignidad y la satisfacción de tenerlo. Alcánzanos paciencia mientras abres las puertas y nos das sabiduría para ver la voluntad de Dios. Amén. Mantén a nuestras familias bajo tu protección y cuidado. Sé nuestro custodio y proveenos en todas nuestras necesidades. Nunca dejes que el estrés disminuye nuestro amor por el otro, ni que el deseo de lo material disminuya nuestro amor por ti. Con confianza y seguridad pedimos la intercesión poderosa de San José Obrero para que eleven nuestras peticiones a Jesucristo nuestro Señor. Oh San José, que los coros celestiales celebren tus grandezas, que los cantos de todos los cristianos hagan resonar sus alabanzas. Glorioso ya por tus méritos, te uniste por una casta alianza a la Augusta Virgen, cuando, dominado por la duda y la ansiedad, te asombras del estado en que se halla tu esposa. Un ángel viene a decirte que el hijo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. El Señor ha nacido y la estrechas en tus brazos. Partes con él hacia las lejanas playas de Egipto. Después de haberle perdido en Jerusalén, le encuentras de nuevo. Así tus gozos van mezclados con lágrimas. Otros son glorificados después de una santa muerte, y los que han merecido la palma son recibidos en el seno de la gloria. Pero tú, por un admirable destino, semejante a los santos y aún más dichoso, disfrutas ya en esta vida de la presencia de Dios. Oh Trinidad soberana, oye nuestras preces, concédenos el perdón, que los méritos de José nos ayuden a subir al cielo y conseguir un nuevo empleo, para que nos sea dado cantar para siempre el cántico de acción de gracias y de felicidad. Nos dirigimos a ti, oh bendito San José, nuestro protector en la tierra, como quien conoce el valor del trabajo y la respuesta a nuestro llamado, a través de tu santa esposa, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, y sabiendo el amor paternal que tuviste a nuestro Señor Jesús, te pedimos, nos asistas en nuestras necesidades y fortalezcas nuestros trabajos. Por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas diarias, líbranos de caer en el pecado, de la avaricia, de un corazón corrupto. Sé tú, el solícito guardián de nuestro trabajo, nuestro defensor, y fortaleza contra la injusticia y el error. Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio. Socórrenos en todos nuestros esfuerzos, para así poder obtener contigo el descanso eterno en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.